Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner stickers en tu chat de zoom desde la aplicación o sitio web. Todos necesitan comunicarse con otros y expresar sus sentimientos. En esta época la tecnología está tan avanzada que es completamente normal que existan muchísimas aplicaciones de mensajería, ya sea si quieres hablar con alguien, compartir algún documento, etc. Y de hecho en nuestro canal hablamos muchísimo acerca de este tipo de aplicaciones, ya sea si quieres conocer Whatsapp, Telegram, Signal, etc. Pero lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de una aplicación bastante particular, la famosa Zoom, que esta sirve para realizar videollamadas de una manera bastante sencilla. Y en caso de que quieras aprender a utilizarla, en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión hablaremos acerca del chat de la aplicación de Zoom y como colocar un emoji. Y si quieres aprender como, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, Zoom es una de las principales plataformas de videoconferencias en la actualidad. Y es que con esta podemos comunicarnos con otras personas de una manera bastante sencilla, ya sea realizando alguna videollamada, mediante un chat, etc. Y de hecho, si quieres conocer otras aplicaciones similares, te invito a que visites nuestro canal, ya que tenemos un video comparativo acerca de esto. Pero bien, ¿cómo podemos colocar un emoji en el chat de Zoom? Para esto lo primero que debemos hacer es verificar que tengamos la aplicación completamente actualizada. Simplemente nos dirigimos a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente lo actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es dirigirte al chat donde quieres colocar el emoji. En este caso voy a seleccionar este que ves acá. Ahora simplemente en la parte inferior derecha, verás un icono de emoji. Simplemente lo seleccionas. Y como puedes ver, en este caso te manda a descargar un paquete de emojis. Simplemente esperas a que termine de descargarse. Y una vez que termine de descargarse, vas a ver muchísimos emojis. Desde las famosas caritas, los animalitos y todo este tipo de cosas. Por lo que vas a poder enviarlo sin ningún tipo de problema. También si te vienes en la parte inferior, puedes enviar algún tipo de GIF. Simplemente seleccionándolo y enviándolo. Pero en caso de que lo quieras hacer en tu computadora, el procedimiento es bastante similar. Simplemente te diriges a la aplicación de Zoom. Y acá adentro en la parte superior, vas a seleccionar donde dice Chat. Ahora simplemente vas a buscar en el apartado izquierdo, el chat donde quieres enviar este emoji. Ahora en la parte inferior, verás una opción que dice Emojis. Y vas a poder enviar cualquier emoji sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver, es bastante sencillo enviar un emoji en la aplicación de Zoom. Ya que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste enviar un emoji con la aplicación de Zoom? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.